¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Pues aquí estamos en la serie de Lillions parte 2 Subido por Yuki-chan Produktion Así que como la parte 1 llegó a la meta de likes Pues ahorita estamos con la parte número 2 La parte 1 pues como que en el video Y Yuki-chan le agradezco muchísimo porque me comentó De que YouTube le había silenciado el sonido de la primera parte Por eso no se escuchaba nada tal Y aquí como que hizo una serie dramática ¿Vale? Y que un padre quería vender a su hija tal Y eso es lo que sucedió en la primera parte ¿No? Unos compradores que van a comprarla, se la llevan Y justo aparece alguien que se parece a los caballeros del zodiaco que la va a salvar ¿Ok? Así que vamos a ello Lillions Tienes mucha fuerza para ser tan joven Tremenda espadaza Esto ya lo comenté creo en la primera parte Y aquí tampoco no hay sonido ¿Eh? No hay sonido Pero bueno Esta es una espadaza increíble Gigante No me subestimes Y aquí puede ser el que se parece a caballeros del zodiaco Que creo que es el muñeco de caballeros del zodiaco Y aquí tiene un hacha ¿No? Y aquí está la niña que ha sido capturada por estos dos compradores Esa manera de pelear O sea Yo sé que son fotogramas ¿No? De manga ¿No? Pero O sea Como que Se hubieran Chocado ¿No? Tanto esa espada Con Con el hacha que tiene ¿No? Hubieran chocado Digo nomás Además yo pienso que agarrar un hacha Deberían agarrarlo con las dos manos Pero bueno Los muñecos no creo que puedan hacer mucho eso ¿No? O sea Pero con una sola mano no puedes O sea No puedes sostener una espada así grande Para poder lanzarla así O sea Es un poco complicado Necesitas tener mucha fuerza En serio Porque esto Tanto el hacha como la espada Pesan mucho Aquí vemos que esta espada Está junto ya Con la hacha Aquí lo hubiera cortado El asa creo ¿Eh? Donde está agarrando Aquí lo hubiera cortado Si La espada es Demasiado filosa Pues Hubiera cortado esa parte ¡Lol! Justo ¿Eh? O sea Lo dejó en el piso ahí ¿Eh? De poco me rebana El pescuezo Si O sea que El mismo se agachó entonces O sea El mismo se lanzó Digo O sea El mismo se tiró así Para el suelo Para que no Le cortara ahí El pescuezo ¿No? O sea La garganta Eso ¿No? Bueno Ok Muere Vamos a ver si lo mata Porque Yo agarraría Con las dos manos Ya sabemos que no se puede Por los muñecos Pero yo agarraría Con las dos manos La espada Y lo metería ahí ¿No? Pero bueno Este es Tiene tanta fuerza En el brazo Que puede hacerlo Con una sola mano Pero ahora yo me pregunto ¿Morirá el protagonista? ¡Fiu! Ok O sea Se puso al costado Y la espada Obviamente cayó ahí ¿No? En el En el pasto En el suelo ¿No? Está bueno Está bueno ¡Fiu! O sea que salvé Estuvo cerca Y aquí pues Está mirando El hacha Que tiene ¿No? Aunque hay que admitir Que estos armamentos Son demasiado grandes Para estos chicos ¿Eh? O sea Es demasiado grande ¡Toma esto! A ver Pero Aquí agarró el hacha O sea Le sacó el hacha Creo ¿No? Porque aquí ya no veo el hacha ¿Eh? O Ah no 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 Disculpen Está Está de modo perfil ¿Vale? O sea El asa O donde corta el hacha Está de un modo Que no se ve Pero ahí está Vale 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 Ya me fijé bien O sea O sea que ya lo está amenazando Con el hacha ¿No? Con el filo del hacha Ahí justo Le va a dar ¿No? Ahora vamos a ver Cómo se defiende De repente pone la espada Ahí para que Para que no le haga daño ¿No? Bueno Se escuchó el sonido ¿Eh? Uy Le cortó A ver Pero ese corte No se escuchó Como si realmente Fuese Un corte Para Para un humano ¿No? O sea Aquí veo Que le ha cortado La piel No le ha cortado La armadura Nada O sea Se supone Que ese corte Yo pienso esto ¿No? Cuando se le corta La piel No suena así O sea Ese sonido Es como si sonara Que un metal Está chocando Con otro metal ¿Vale? Pero aquí Pues No No ha pasado eso Si no es que Le ha cortado Directamente O sea Si le cortas la piel No suena así Pero bueno Ustedes también Me lo pueden comentar Me lo pueden decir En los comentarios Yo me encargaré De él A ver Pero si tú Te encargas De él ¿Quién va a agarrar La red Donde está la chica? O sea Este está herido Ya O sea Si podría agarrarlo Si podría agarrar La red Pero Digo que no lo puedes Dejar así Tan a ligera ¿No? Ahora verás Mocoso Y si La dejó ahí tirada Yo pienso que Si la chica tuviera ahí Idea Podría salirse De la red Creo yo Y aquí tiene A ver Este armamento No sé cómo se llama Ustedes me lo dicen En los comentarios ¿Si? Yo me puedo equivocar Pero no recuerdo No tengo en la mente Cómo se llama esto Lo que está usando Este Este Comprador ¿Vale? No lo sé Me lo dicen en los comentarios Aunque sí Hay que admitir Que sin música Pues No No te No te Entra en la escena ¿Vale? No te transporta La escena Pero bueno Sabemos las dificultades Que tuvo ¿No? Porque YouTube Pues le silenció Las canciones A Yuki ¿Ok? Este tipo Es enorme A ver Pero si tiene Casi el mismo tamaño Que el otro O sea No es tan enorme Que digamos También es muy fuerte Uuuuh A ver Aquí Le paró El freno Del hacha Con esto Y aquí Le dio un Punch ¿No? En toda la cara Ojalá que no Lo haya Dejado ahí En estado No lo haya dejado Dormido Porque si no Estos lo pueden Llegar a matar Lo pueden Llegar a cortar La cabeza Y ya está Aquí ya no le veo Con la herida A ver Yuki-chan ¿Qué pasó ahí? Aquí ya no le veo Con la herida A ver Entonces esta escena Podría Bueno Aquí la edición Faltó No sé si realmente En la parte Donde le cortan No sé si realmente Es del muñeco O es la edición Yo pienso que es la edición Pero aquí Se le pasó O se le olvidó La edición Del corte ¿No? ¿Ok? Porque este Si tenía el corte Ah Ya me di cuenta O sea Por donde le cortó Que es acá ¿No? Si se fijan Aquí tampoco Ya no está el corte Pero aquí sí Miren Aquí le cortó La armadura O sea La armadura Que tiene Es como Un poco Metálica ¿No? Y se le podría decir Que el sonido Está bien ¿Vale? Porque aquí Le cortó La armadura Y obviamente Penetró En la piel Ok Entiendo ¿Y ahora qué va a hacer? EPB ¿Cómo que de una escena De esta Pasa la siguiente Así En Mostrando el culo Tío O sea Está así Y se pone así O sea Penétrame papi Soy todo tuyo LOL Miren Justo le va a tirar Lo va a dejar Aplanado Ahí Increíble Tío En serio Lo va a dejar Sin culo Si le da Eso En el culo Lo va a dejar Sin culo Tío LOL O sea ¿Cómo es posible Que lo esquives De así Y después Te pases Para el costado Si en esta parte Miren O sea Es bien difícil O sea Lo hizo al ajuste Entonces Porque miren Pasarse De así De 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 la parte De la espalda O sea Es muy complicado Porque esta Esta parte Ya está muy cerca O sea Esta arma Ya está demasiado cerca O sea Lo habrá hecho Justo en el instante En ese momento Increíble Y aquí sonó Chocando con el suelo Uy La música Apareció la música Tom 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 Muere Dos veces Ha dicho Ya Y un rábano No pienso morirme Aquí No No pienso morirme Aún Y un rábano Ah Y un rábano Ok Esta es una expresión Vale Esta es una expresión española Es como decir Ni una mierda No Yo no pienso morir ahora No Está bueno Aunque creo que Se dice Y una mierda Y una mierda Si no Pero acá dicen Y un rábano Vámonos de aquí Ay pero Espera 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 ¿Qué pasó con los demás? O sea Aquí se le ve que Se puso debajo Obviamente Y no los mató O sea Los dejó ahí en visto Y se fue directamente A rescatar a la chica Vale Increíble Ha sido rápido O sea No dudó Y el refrente cortó Que bueno Que Que supo calcular bien Porque Un hacha que corte así Pues Cortaría la red Y se detendría justo Antes de cortar a la chica ¿No? ¡Deprisa! Y la carga Y se va ¿No? Entonces se va a ir corriendo O sea que no lo va a matar La cara es Salvada de incredulidad ¿No? O sea ¿Me salvó? ¿Me salvó? ¿Cómo? Maldición Se escapan La cara es increíble Si algún día Nos volvemos a encontrar Te vas a enterar Niñato Aquí en vez de Niñato Hubiera metido Mocoso ¿No? Mocoso ¿No? Hubiera quedado bien A ver ¿Qué alivio? Nos ha ido de poco O sea ¿Qué alivio? Nos hemos salvado de poco Algo así hubiera quedado bien Pero bueno Y aquí Es que la cara Es increíble La chica Y aquí la cara De alivio De Del protagonista Está bueno Te agradezco mucho Que me hayas salvado Está bien Eso es lo que diría cualquiera Cualquier chica Digo ¿Por qué te querían Esos tipos? Buena pregunta A ver si cuenta la historia Y aquí Con una cara triste Lo voy a contar ¿No? ¿No será No será Por estas orejas? Ah Orejas de gato Ahora que me fijo Si son de verdad Él pensaba que eran Orejitas así Que se había puesto ella Pero realmente es de verdad Es una buena manera De relajar a una chica ¿No? O sea Si está con problemas Es una buena manera De Señalar algo ¿No? De cambiar un poquito El tema O relajar un poquito El tema Y Decir algo sobre Sus orejas O Sobre Alguna parte De su cuerpo Tal ¿No? Pero que no sea Tampoco tan Tan sexual ¿No? O sea Algo normal Algo tranquilo Para que ella Te agarre un poco Más confianza Es que yo soy Un Lillian Una Lillian Digo Es por eso Que muchos Cazadores Me buscan Y por eso Su padre La quería vender ¿Una Lillian Una Lillian ¿Una Lillian? Los Lillian Somos una especie Un poco distinta A los humanos A ver A ver Aquí va a contar Un poco Algunos son Prácticamente Animales Pero otros Somos Casi humanos Vale Entonces ellas De casi humanos Muchas veces Los capturan Para luego venderlos Y enriquecerse Los exóticos Como yo Son coleccionados Por los cazadores Vale Para mí Tú eres humana Vale De frente De frente Se lo dijo No entiendo Por qué Quieren casarte Porque van a enriquecerse Bueno Y porque Los Lillian Son muy preciados Si no fuera Por estas orejas Pero ¿Qué vas a hacer? O sea Cortarte las orejas No creo Son parte de tu cuerpo Aunque sí En vez de Que tengas ahí Las orejas O sea Podrías ponerte Algo en la cabeza ¿No? Digo ¿No? Algo para tapar Esas orejas Y que todos Te vieran Ah no Es una humana No es una Lillian Se van ¿No? Ahora ya no puedo Volver a casa Mi padre adoptivo Adoptivo Me quería vender Me quiere vender Uh A ver Vamos a ver Si el protagonista O el El de caballero El zodíaco Pues va a ser algo ¿No? El del El del Sensei Ya Me ha gustado La manera En que lo ha contado Y también En su expresión ¿No? Que está muy tímida Que está contando Todo lo que tiene que contar Que se nota Que ha sufrido ¿Vale? Está bueno Si quieres Puedes venir Conmigo Yo te protegeré ¿Vale? Ok Entonces No va a regresar A esa casa Pero si va A estar con él Aunque Ella podría Tener dudas Porque Una cosa Es que lo haya salvado Y otra cosa Es que ya le invite A vivir con él Gracias Snish O sea Está llorando Pero ¿Por qué lloras? Continuará Y bien Me ha gustado Me ha gustado Esta parte 2 Explicando ya O sea Después que la salvara De los cazadores ¿No? De esos Que querían Enriquecerse Con la Lillian Pues Ahí Hubo un momento De que La salvó Después Contó su historia Tal De que era una Lillian De que su padre La quería vender Y Obviamente Ellos la querían Enriquecerse Con ella Tal Y Él la salvó Y ahora Él Pues va a querer Que ella viva con él Pero no está mal La historia Pues está buena No está nada mal Y felicito mucho a Yuki Chan Por esta historia Está bueno Si quieren que reaccione A la parte Número 3 Esta reacción Tiene que llegar Igual Si llega a 15 likes O más Yo reacciono a la parte 3 Es verdad Si tienen alguna opinión Sobre mi reacción Y sobre el video original También me lo dicen En los comentarios Y si Yuki Chan Ve esta reacción También Como lo vio en la primera parte Pues Me lo puede decir Si le ha gustado Mi reacción o no Yo soy LuisXX20 Y nos vemos Hasta la siguiente parte Chao